En este vídeo vamos a hablar de dos grandes anuncios para Leo Messi y también para Neymar y lo último del argentino de cara a la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Messi y Neymar están en el once ideal del año 2021 de la Conmebol. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, la IFFHS, ha completado su mejor equipo de Sudamérica y Leo Messi encabeza ese once tras la conquista de la Copa América en tierras brasileñas. El jugador del PSG está acompañado por sus compatriotas Lautaro Martínez del Inter de Milán, Rodrigo de Pol del Atlético de Madrid, Cristian Romero del Tottenham y Emiliano Martínez del Aston Villa. Por parte de Brasil la otra finalista de la Copa América figuran los siguientes jugadores Neymar del PSG, Gabigol del Flamengo, Felipe Luis del Flamengo y Marquinhos del PSG. El colombiano Luis Díaz de Loporto y el chileno Mauricio Isla del Flamengo completan el esquema. Mientras tanto el banquillo lo integran Gustavo Gómez del Palmeiras, Casemiro del Real Madrid, Ignacio Fernández del Atlético Mineiro, Julián Álvarez de River Plate, Hulk del Atlético Mineiro y Vanderson del Gremio. Además Lionel Scaloni ha sido elegido el mejor entrenador tras conseguir también con tiempo el billete para el Mundial de Qatar 2022. Por tanto gran anuncio para un Leo Messi que va a ser sin ningún tipo de duda una de las atracciones principales en el Mundial de Qatar 2021. La imagen de Lionel Messi no solo aparece en Qatar donde se jugará la Copa del Mundo este año sino también en toda la región. Nadie quiere quedar afuera del fenómeno futbolístico que convoca las miradas del mundo. En apenas cuatro meses Arabia Saudí construyó un lujoso complejo que se convertirá en uno de los puntos turísticos principales del llamado Riyadh Season. Las autoridades del país pretenden fomentar más que nunca la visita de extranjeros a su tierra en el año del Mundial de Qatar y que mejor que convocar a Leo Messi para cautivar a los simpatizantes que concurrirán desde todos los rincones del mundo a la península. El argentino es uno de los protagonistas principales de las promociones en las que se muestran anticipos de lo que se ofrecerá en la próxima temporada. Pero la presencia de Leo no fue solamente para el spot publicitario ya que los árabes tienen pactado un partido amistoso entre el Paris Saint Germain y un seleccionado de jugadores que militan en el Al-Hilal y el Al-Nasr, dos de los equipos más importantes de Arabia Saudí. Así como el mundo posó sus ojos a fines de 2021 con el choque entre Boca Juniors y Barcelona por la Maradona Cup, los saudíes quieren seguir llamando la atención de todos a través del deporte más popular del planeta, en tanto también figura en el cronograma de eventos del Cirque du Soleil Messi 10, espectáculo que se expuso en varios países. La temporada de Riyadh Season 2022, por ejemplo, contará con atracciones que aprovechan temas propios de la geografía local, como excursiones a oasis en medio del desierto. Pero como no quieren mostrar solo lo previsible, también harán realidad la nieve en Arabia Saudí, gracias a Winter Walderand, un complejo con 52 atracciones en las que los visitantes de todas las edades podrán grabar recuerdos espectaculares. Dinosaurios, en una experiencia salvaje, asombrará a todos reflejando cómo era la vida hace millones de años con los ejemplares más conocidos y algunas otras sorpresas, si bien las dos grandes figuras para promover a Arabia Saudí son extranjeras, Messi y la nieve, quienes pretendan empaparse de la cultura del lejano reino de Arabia Saudí, tendrán ofertas de sobra. Navat al-Riyadh es una ciudad llena de actividades que celebran el patrimonio y tradiciones locales. Kairat Zaman, al norte de la capital, es un pueblo tradicional que combina la belleza de la cultura originaria y la vida moderna, allí se podrá disfrutar de espectáculos y música en vivo que lo transportarán al visitante al pasado. Arabia busca atraer al aluvión de fanáticos de diversas naciones que viajarán a Qatar para ver algunos de los partidos de la Copa del Mundo que se celebrará desde el 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2022. La capital saudí, situada a apenas 580 kilómetros de distancia, poco más de 6 horas vía terrestre de Doha, amplía su espectro turístico mientras sostiene su sueño de albergar el Mundial de 2030. Vamos a hablar ahora de una comparativa del inicio goleador de Leo Messi con el Paris Saint Germain. El argentino nunca ha sido de esperar demasiado para dejar su impronta en una temporada. No se ha dejado primeras jornadas de martillo pilón y fases de grupos europeas potentes. Su 2012 fue, por ejemplo, enfermizo desde el primer día hasta el último pese al impasse del verano, pero ese 2021 le está resultando atípico, por mucho que se presumiera de un menor nivel en la Ligue 1 y del superequipo construido en París. El Messi del PSG no acaba de carburar, tal es así como reflejan los datos de BISOGELPRO. El argentino ha cuajado su peor primera mitad de temporada a nivel goleador desde el año 2006. En números absolutos, Messi ha marcado 6 tantos oficiales con el conjunto parisino. Desde el inicio de la campaña hasta este fin de año no metía menos desde el mismo tramo del curso 2006-2007 en el que estrenaba ficha del primer equipo del Barcelona con el dorsal 19 a la espalda. Entonces metió 4. De hecho, llevaba las últimas 14 temporadas dejando dobles cifras en los primeros 4 meses de competición a fin de esquivar lesiones como las de 2013-2015 y centrarnos en el rendimiento puro y duro. Contemplamos estos datos en promedios por 90 minutos y sucede lo mismo. En este caso son 0.41 goles por cada tiempo reglamentario disputado. Un dato que no se veía desde los 0.32 de hace 15 años. Si observamos las curvas descritas por el trayecto de Messi en sus inicios, su producción anotadora ha ido en un claro descenso en los últimos 3 años, aunque son estos dos últimos en los que vuelve a cifras prácticamente desconocidas. En él, en 2019 estuvo en 0.92 goles por 90 minutos, 15 en total, mientras que en 2020, aún siendo la referencia total del Barça, aminoró su marcha hasta los 0.57. En 2017 resulta importante apostillar que cuando hablamos de decaimiento lo hacemos con la referencia de un futbolista que entre 2010 y 2018 garantizó más de un gol por 90 minutos en 7 de 9 arranques de temporada de un extraterrestre que en ese tiempo, unido a asistencias, promedió algo más de una aportación al marcador por partido. El pico de su carrera está lógicamente en el citado 2012, cuando fijó el récord de goles en un año natural en 91. Entonces, en plena lucha encarnizada con el Real Madrid de Mourinho y Cristiano Ronaldo, promedió 1.42 tantos por tiempo reglamentario, cifras a las que se le aproximan las también brutales de 2010 con 1.3, 2016 con 1.25 o 2018 con 1.17. Por tanto, estas son las últimas noticias de Leo Messi y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!